Información en vivo desde los exteriores de la Dirinqui en la avenida España, donde hasta aquí será trasladado Yomar José Delgado Palacio, alias Niño, presunto cabecilla de la organización criminal Dinastía Alayón, y que según las pericias fiscales se trataría de una facción del Tren de Aragua. Dicha organización, Manuel, operaba en nuestro país desde octubre de 2022 y presuntamente se dedicaba a los delitos de trata de personas, explotación sexual, extorsión, secuestro y homicidio, y según la investigación fiscal indica que sus redes de acción se extenderían hasta los países de Chile y Colombia. Pero ¿cómo operaba esta organización, Manuel? Pues captaba a sus víctimas en aquellos países y mediante engaños eran trasladados hasta el Perú, a quienes les explotaban sexualmente, cobrándoles sumas de dinero como financiamiento de sus viajes, y también habrían participado en acciones delictivas de extorsión y delitos de homicidios en agravio de empresarios y profesionales de la salud, dirigidas por integrantes recluidos en centros penitenciarios del extranjero y de nuestro país. Este presunto cabecilla, Manuel, fue capturado en un inmueble de la urbanización Mariscal Cáceres en San Juan de Lurigancho, junto a Jesmit Adriana Cabargas Castaño, ambos de nacionalidad venezolana. El hombre intentó fugar lanzándose del cuarto piso al techo de otro inmueble aledaño, sin embargo, la policía logró detenerlo y trasladarlo hasta el hospital más cercano. En tanto, su pareja, la mujer, ya fue trasladada a Saladirinqui para brindar las investigaciones, para que continúen las investigaciones de acuerdo a ley, y precisarte también que este megaoperativo de la Segunda Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada a cargo del fiscal Sarchán, y supervisado por el fiscal coordinador Jorge Chávez Cotrina, ha sido ejecutado en distritos de la capital como San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Independencia y Villa María del Triunfo, asimismo en diferentes regiones del país como San Martín, Cajamarca, Arequipa, Tarapoto y La Libertad, en donde se detuvo a 24 investigados entre peruanos y extranjeros que formarían parte de esta organización criminal Dinastía Alayón. Acotar, Manuel, que estas intervenciones también se extendieron hasta el penal Ancoguno, Chayapalca y Lurigancho. Son 11 detenidos que se encuentran en la capital y pasarían los 15 días de detención preliminar que se ha dictado por parte del Poder Judicial, ya que ha sido por órdenes de la Fiscalía de Crimen Organizado. Un duro golpe, Manuel, que precisamente va contra esta presunta organización criminal que operaba en nuestro país, y que sería facción del tren de Aragua. Bien, entonces, Manuel, esta es la información que se maneja a esta hora de la mañana para Exitoso en Lima 95.5. Ok, gracias por la información. Efectivamente, debo decir, un operativo mega operativo, exitoso por un nombre, pero hay 24 más, ojalá salgan más nombres, pero basta que se haya capturado este Yomar Delgado, palazos alias Nino, cabecilla de la dinastía Alayón, ya es un buen golpe a la policía, ya es un buen golpe.